Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos El Control a una compra de votos. Sí, el presidente Petro está muy preocupado por las elecciones del domingo y la amenaza a la democracia de aquellos corruptos políticos que compran los votos de los electores violando la ley, la constitución y la libertad. Está tan preocupado que ofreció pagar recompensas para que se denuncien a los delincuentes. Las recompensas para aquellos que nos ayuden a ubicar dineros para compra de votos y personas dedicadas a ese delito se mantienen. Todo el sistema de pagos por información priorizará las denuncias de compra de votos hasta el domingo. Se han desplegado todos los agentes de inteligencia para impedir el delito que es la base de la corrupción en Colombia. ¡Uf! ¡Qué importante! ¡Pero un momento! Señor presidente, el ejemplo empieza por casa. ¿Qué va a pasar con Nicolás Petro y los dineros de narcos y empresarios que entraron de manera irregular a su campaña presidencial? ¿También ofrecerá dinero a los que denuncien las andanzas de su hijo no criado? ¿Va a ampliar esas recompensas para el que entregue información de las andanzas y maletines de platas en efectivo que manejó Laura Sarabia? Ah, ¿y sabe qué? También podría entregar recompensas para que sepamos quién fue el que entregó los 15 mil millones de pesos mentados por el ex embajador Armando Benedetti. Y recompensas para que sepamos cuáles fueron los acuerdos que hizo su hermano Juan Fernando Petro en el pacto de la picota. Recompensas para que sepamos qué fue lo que hizo su gerente de campaña, Ricardo Roa, en el tiempo de no campaña. ¿Se acuerda en donde hizo 13 encuentros multitudinarios con la letra P de politiquería? Tengo dinero, tengo flus, tengo todo lo que no tienes todo. El presidente Gustavo Petro está usurpando las funciones de la rama judicial de la Fiscalía General de la Nación, del Consejo Nacional Electoral. Esto dijo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, al respecto en rueda de prensa. ¿Quién es la entidad que investiga en Colombia? La Fiscalía General de la Nación, que inicia unos procesos sobre unos temas electorales. Cuando usted establece un mecanismo de que va a pagar unas denuncias o por unas denuncias de unos presuntos hechos posiblemente constitutivos de delitos, usted es parte de la base de que está corroborando cuando paga esa información como si fuera la Fiscalía General de la Nación o los jueces de la República. Eso me parece a mí muy complejo porque finalmente está suplantándose la labor de la rama judicial del poder público. El presidente tiene una habilidad para cambiar de principios. Las redes sociales le recordaron este trino en tiempo de su campaña en el que decía que por todas las redes que tengan disponibles, pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos lo hagan, pero que voten por Petro y por el pacto. Gustavo Petro en cambio guarda silencio frente a la alerta que hizo el cuestionadísimo registrador nacional Alex Vega, que dijo que hay más de 20 municipios en donde no ha podido ingresar el material electoral por cuenta de la presencia de los grupos armados y del narcotráfico. Pero eso no le preocupa al presidente Petro, que pues se muestra tan alcahueta y complaciente frente a esa ilegalidad y violencia. Es que sabe que va a perder las elecciones porque estas votaciones son un plebiscito en contra de su desgobierno. Entonces, ¿qué? ¿Van a sacar pecho cuando en municipios lejanos gane el candidato del cambio? Porque es que cuando a la población le toca salir a votar con un fusil en la 100, pues obviamente vota por el que le toca. Y ahí sí no dice nada ni el presidente ni Slipi Velázquez. Ay, presidente, deje ya de hacer campaña de manera tan descarada y sobre todo de pasarse por la faja, por no decir otra cosa, la Constitución y la ley. Que esto no es Venezuela. ¿Y sabe qué? Ni lo va a hacer.